Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Kimberly. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer, gracias. Bien, aquí trabajando, pero me han dado permiso para recibir la clase, así que estamos con todos. Excelente, le agradezco. ¿A dónde estamos trabajando? En ABX, El Salvador. Ok. Gracias por el espacio. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, diferentes operaciones, ¿verdad? Diferentes máquinas y todas las áreas que hay aquí en la empresa. En mi caso, pues yo soy Claire de Paracel y Mantenimiento. Me encargo de hacer reportes y presentaciones, todo lo que necesitan en cuanto a papelería. Excelente, me alegra, me alegro. Gusto conocerle. Gracias, Miguel. Vamos a esperar que se conecten los demás. Normalmente doy cinco minutos para que se vayan conectando. Y después de eso arrancamos con la clase. Pero bien, ¿algo más que me cuente? Sí, está bien. ¿Cuál es la expectativa de este curso que usted tenga? Bueno, quizás aprender las técnicas, ¿verdad? De lo que es el marketing y todo lo que lleva en esa área. Digamos, estoy diciendo comunicaciones en la universidad. Entonces, creo que es una gran apertura en cuanto a este conocimiento por ese lado de publicidad y así. ¡Excelente! ¿En dónde estamos estudiando? Universidad Tecnológica. En la Tecno, perfecto. Tiene muy buen departamento de comunicación. Muchas gracias. Sí, tiene hasta radio. Sí, tenemos radio y bueno, es parte también del canal 33. Ellos manejan la producción y todo lo demás. Sí. Sí, sí, sí. Conozco un poquito por ahí. Sí, muy bueno. Gracias. ¿Qué año llevamos ya? Tercer año. Ya voy en mi quinto ciclo. Sí. Ya estamos casi con todas las de especialidad, entonces. Sí, ahorita sí es un poquito pesado, ¿verdad? Porque obviamente trabajando y estudiando son cosas muy fuertes. Llevarlas a la mano y más. Ingresando a cursos y así, sí es doble. Pero es una inversión a nuestro futuro. Sí. ¿Y lo estamos estudiando virtual o presencial? Por el momento virtual. Bueno, o al menos virtual. Al principio lo había agarrado presencial, pero debido a la pandemia, pues nos quedamos siempre en virtual. Y es más factible, ¿verdad? Porque yo vivo aquí cerca también en Los Pagos. Me queda más cerca de mi casa y de un solo trabajo. Entonces ya no viajo hasta ya ir a recibir clases. Sí. Ah, con el hermoso tráfico que se hace ahí en el Culebar. Terrible, terrible. Literal dos horas de tráfico todas las mañanas. Sí, pero que me alegra. Me alegra mucho. Gracias. Muy buenas tardes, Karina Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No le conecta todavía el audio. Sí, se conecta. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Y usted qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Mientras vamos calentando motores, ¿en qué empresa trabaja, Karina? En Arisa, Corporación Multinversión. Arisa, excelente. ¿Y ahí en qué área estamos? Yo estoy en Comercial. Comercial, excelente. Balmore, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Balmore? Bien, bien, por acá. Bien, un gustazo. ¿En dónde trabajamos, Balmore? Igualmente. En Macorme. En Macorme. Sí. ¿Y ahí en qué área estamos? Estamos en el área de mercadeo. Yo soy diseñador gráfico. Excelente. Esperamos unos minutitos más. En teoría, yo doy cinco minutos, le decía a Kimberly. Ya se cumplieron los cinco minutos, pero vamos a esperar a que se nos unan un poquito más. Puede ser el primer día acomodando todo ahí. Porque estamos dentro de la empresa, creo yo, todos. Y pues estamos acomodando tiempo y todo. Y es Hilda. Oh, buenas tardes. Perdón, Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo está, Roxana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Se nos hizo difícil ingresar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y eso, cuéntenme, ¿qué les costó? ¿O qué les pasó más bien? Bueno, en mi caso, porque creo que no me había registrado y no me había dado cuenta que hablase antes, pero sí, ya lo hice. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, como recomendaciones de parte de Inglés Corporativo e INSAFOR, es que cuando nos conectemos pongamos nuestro nombre completo y en la medida de lo posible tengamos activa la cámara. Esto como recomendación para que podamos desarrollar un mejor taller. Así es que les pido, de favor, si nos ayudan por ahí, porque es parte de lo que nos monitorea INSAFOR. Bien, vamos a esperar unos minutitos más. Bien, vamos a esperar unos minutitos más. Ok, en honor al tiempo, si gustan, arrancamos. Tengo presente a Kimberly, Balmore, Karina, Francisco, Roxana e Hilda. Por orden de como yo los tengo en este momento dentro de mi pantalla, no sé si se me escucha bien. Ok, sí se logré estar perfectamente. Perfecto, ok. Entonces arrancamos, si gustan. Como les digo, como yo los tengo en este momento en pantalla, les voy a pedir a Karina que nos ayude, que se presente primero, por favor, de qué empresa es y qué hacemos dentro de la empresa. Ok. Buenas tardes a todos, un gusto. Mi nombre es Karina Cruz, yo trabajo en Corporación Multi-Inversiones, directamente para la empresa Arisa, que es una productora y distribuidora de harinas de trigo y maíz. Estoy específicamente en el área comercial, en el área de ventas. Pues acá, dispuesta y queriendo aprender, ¿verdad?, de todo este curso. Excelente, gracias, muy amable. Kimberly. Muy buenas tardes, mi nombre es Kimberly Mengíbar, trabajo en ABX El Salvador, creo que todo el mundo la ha escuchado alguna vez, aquí en Zona Franca. Mi puesto es, soy Claire de Intendencia y también de R&M, el Departamento de Reparación y Mantenimiento. Me encargo, pues, de hacer reportes, diferentes tipos de reportes, presentaciones. Mi propósito de recibir este curso, más bien, viene por el área de mis estudios. Me estoy preparando académicamente a la Universidad Tecnológica, en el área de comunicaciones. Creo que es un gran paso, un gran aprendizaje, el conocer las diferentes técnicas en cuanto a lo que es el marketing. Así que, muchas gracias. Excelente, gracias. Balmori, ¿me ayuda, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Balmori Montenegro, yo trabajo para McCormick de Centroamérica. Soy en el Departamento de Mercadeo, específicamente en el área de diseño gráfico. Soy diseñador gráfico con experiencia de 17 años en el rubro. Y la idea de seguir especializándonos y adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas para el mundo laboral y para esta era digital, que es inminente. Excelente, gracias. Francisco, ¿me ayuda, por favor? Hola, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la escuchamos. Pues igual, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Ramírez, trabajo en Corporación Multinversiones para el área comercial, especialmente en el área de servicio al cliente. Al igual que mis demás compañeros, ¿verdad? El motivo de poder recibir este curso es para poder seguirme formando en el estudio, ¿verdad? Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Tecnológica, ya me encuentro prácticamente en la pre-especialización y pues siempre es bueno poder seguir alimentándose de conocimiento. Excelente, gracias Francisco, muy amable. Hilda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Hilda Marisol Nolasco. Me he especializado en el tema de administración de empresas, pero por el momento trabajo en el sector público. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, un gusto. Hola, hola, ¿escuchamos bien o tenemos inestabilidad? Ahorita sí, Liza, si, no escuchamos nada hace un momento. Se nos contó. Nos ayuda Isla, perdone que le molestemos. Hola, hola. ¿Sí me escucharon cuando me presenté o no? La mitad la escuchamos, Isla. Disculpa, este caso. Hola. Le escuchamos la mitad, le digo. Ah, bueno. Comienzo de nuevo. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Isla Marisol Nolasco. He estudiado Administración de Empresas. Por el momento trabajo en el sector público. Y sí, me interesa el tema. Para adquirir nuevos conocimientos, habilidades. Y claro, actualizarme. Y en lo que vamos a aprender. Gracias. Gracias, muy amable. Nicole. Buenas tardes, Nicole. ¿Nos ayuda, por favor, presentándose? Ok. Mientras Nicole se nos conecta. Nos ayuda Brian, por favor. Hola, hola. Disculpen, ¿se escucha? Ok, Brian, gracias. Pasemos. Roxana, ¿nos ayuda, por favor, presentándose? Mucho gusto. Mi nombre es Roxana Beatriz. Y pertenezco a la empresa Corporación Multinversión. Estoy en la sociedad de alimento, ¿verdad? Arisa S.A.D.C.B. Tengo nueve años en la empresa. Y pues para mí esta es una oportunidad de adquirir conocimiento, ¿verdad? Ya que esto va apegado al rol que estoy desempeñando en este momento, ¿verdad? Así que pues tengo mucha expectativa de refrescar acá todos los conocimientos. Gracias, muy amable, Roxana. Verónica Castellanos, ¿nos ayuda, por favor? Gracias. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Verónica Cristina Castellanos. Actualmente trabajo para Multinversiones, como compañeros lo mencionamos. Estamos en el área de servicios clientes y listo y preparada para recibir y adquirir los conocimientos que se nos impartan para actualizarnos en ese tema. Bien, perfecto. Un gusto, un gusto conocerles. Un gusto que nos presentemos. Solamente me hizo falta Nicole. Bien, le comento un poquito. Personalmente soy del criterio de llamarle por su nombre. Si usted me dice, Miguel, yo prefiero que me llame por el título que tengo, excelente, yo lo hago. Ahí usted me lo escribe y yo le llamo por el título con todo el respeto de cada uno. Bueno, creo, llamar por el nombre, por una razón es más fácil decirle. Claudia, preséntese, por favor. Buenas tardes, Claudia de Rivas. Actualmente trabajo en aeroservicios Dármenos en Lopango, una escuela de aviación. Y pues, en la disposición de aprender todo lo que se nos va a enseñar en esta oportunidad, ¿verdad? Que nos brindan. Bueno, tengo un año de estudio de marketing, pero hace tres años. Entonces, vamos a ver si se refresca un poquito lo que está por ahí escondido. Excelente, gracias. Bien, arrancamos. Y arranquemos con lo siguiente, como le mencioné. Le agradecería, si usted puede activar su cámara, sería lo ideal. Por el requisito de InstaFort, por requisito de inglés corporativo, para que todos estemos viéndonos por ahí y no sentir que haga un monólogo, ¿verdad? Si usted tiene algún problema con su cámara, por favor, escríbame ahí y dígame, Miguel, tengo un problema con la cámara. Ok. Bienvenidos a un mundo apasionante. Y le digo un mundo apasionante por una razón. Si hay algo que en lo personal a los mercadólogos nos apasiona, es el mercadeo. Hablar de mercadeo es la pasión. Desayunamos, almorzamos, cenamos y los refrigerios en mercadeo. Se encuentra una historia que es la siguiente. Dice la anécdota que usted y yo respiramos tres componentes. Y dice que el aire que usted y yo respiramos está compuesto por hidrógeno, oxígeno. ¿Y cuál creen que es el tercero? El que se le ocurra. ¿Cuál creen que es el tercero? Hidrógeno y oxígeno, pero falta uno. ¿Cuál cree usted que es? Sin miedo a equivocarnos. En mercadeo todo es prueba y error. En mercadeo nos equivocamos y triunfamos. Y nos equivocamos y seguimos intentándolo. El aire que respiramos está compuesto de hidrógeno, oxígeno y... Se lo voy a poner fácil. Ya vio lo que usted anda. Casi todos lo tienen al lado izquierdo. ¿Qué tienen al lado izquierdo en este momento en su ropa? El corazón. Sí, el corazón. Ok, al lado izquierdo en el corazón. Bueno, ¿en la ropa qué andamos? El logo, la publicidad de la marca. ¿Y eso qué significa que estamos haciendo? Empieza con P. Publicidad. Publicidad, gracias. El aire que usted y yo respiramos se compone de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Si usted me dice, Miguel, no creo que se componga de publicidad. Solo vea la ropa que usted anda y dígame si no tiene publicidad incluida. ¿Los zapatos que andan? ¿Tienen publicidad incluida? ¿El pantalón que andamos tiene publicidad incluida? En el caso de los que están utilizando audífonos, ¿tiene publicidad incluida? Sí, porque todo tiene la marca. Ahora, aunque usted nunca se percató de esto y usted va a decir, ah, pero eso es normal, o sea, todos lo hacen, todas las empresas lo hacen. Sí, pero aquí todas las empresas lo están haciendo por dos razones. Primera, este mensaje está llegando a nuestra subconsciente para que nuestra consciente lo recuerde. Lo repito, el mensaje llega a nuestra subconsciente para que nuestra consciente lo llegue a asimilar. Ejemplo de ello. ¿Por qué usted utiliza la ropa que está usando? Aparte de que es el uniforme. Bueno, ¿por qué más la utilizamos? La ropa de nosotros, ropa sin el uniforme. Claudia, ¿qué le llevo a comprar la ropa que usted usa? Porque nos gusta. Porque a lo mejor nos identifica en algo que queremos. O no sé, alguna marca por en general de pantalones que nos llame la atención y nos gusta cómo se nos ve. Ok, gracias. Si gusta en este momento, Jimmy, con gusto. Porque vamos arrancando, así que es buen tiempo. Me escuchan. Buenas tardes. Perfectamente. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez. Perdón que los interrumpa, pero no habíamos podido tener el gusto de brindar como una sesión de inducción, ¿verdad? Una conferencia informativa. Pero creo que es el momento indicado, ya que algunos están conectando. Y vamos a dar indicaciones que son generales. Solamente, míster, voy a solicitarle que me dé permiso ahí para compartir pantalla. Por favor. Con gusto, ahí puede. Ahí está. Sí, no, no tengo nada. No sé si logran visualizarlo. Sí. Ok. Vaya, vamos a abordar bastante rápido. Creo que lo más, unos 10, 15 minutos. Tenemos por acá también presente a la coordinadora del programa, que es Nicole Najarro. Ella también va a dar un par de indicaciones en unos minutitos, ¿verdad? Pero, pues, yo voy a aperturar un par de indicaciones que son bien importantes que ustedes tomen en cuenta para el buen desarrollo del programa como tal. Vamos a mencionar que estamos inscritos o estamos participando en el programa, programa de marketing y tal, en donde si ustedes se preguntarán, ¿cómo es que funciona? Esto es bastante fácil y nada complicado. Como punto uno, vamos a mencionar que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o una computadora. Como punto dos, va a accesar a su curso y realizar diferentes tareas como ver videos, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. En este caso, vamos a hacer énfasis en el área de mercadeo, el primer curso es de marketing digital y posteriormente se van a ir avanzando en los siguientes módulos. Como punto tres, puede participar en las clases que son programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor, compañeros de clase. Puede ingresar de nuevo, entre paréntesis, desde un móvil, tablet o una computadora. Acá es importante de que se tomen en cuenta de que no es que sea obligación, que se tienen que conectar con una computadora, pero si lo tienen, haganlo, ya que es mucho más fácil hacer como transiciones de pantalla, abrir algún documento que el profesor les compara en ese momento, ¿verdad? Por cuestiones de comodidad, al menos. Ahora, como meta del programa, vamos a mencionar algo bastante global, que sería, esta es como una meta que nosotros tenemos para diferentes programas, pero es como que similar. Entonces, por eso mencionar el lenguaje y todo eso. Entonces, la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, por volverse más competente. Como objetivo del programa, vamos a lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos de las herramientas y estrategias del marketing. Esto ya va como más generalizado en lo que es el curso. Tenemos también conceptos clave del curso, que es el material promocional que en su momento estuvimos compartiendo. Y esto es así, nada más para que ustedes miran algunos temas que se van a estar viendo en el desarrollo del programa. Y esto se los estaría ampliando, pues, más adelante por acá, el facilitador. Como estructurar el programa, es bien importante que ustedes sepan de que este programa es modular. ¿Qué quiere decir? De que por cada módulo que ustedes van a estar cursando, tienen que realizar un proceso de inscripción. En este caso, vamos a mencionar que este programa específicamente donde ustedes se encuentran tiene tres módulos hasta el momento que tenemos como habilitado para partir. El primero, pues, es el de marketing digital. Y esto tiene una duración de cuatro semanas aproximadamente, que es el equivalente a 16 horas clases. Y aparte de estas 16 horas clases, hay un contenido dentro de la plataforma que se tiene que ir desarrollando. Al final, sí son 16 horas clases en tiempo real, pero hay una serie de horas que son asincrónicas, que están dentro de la plataforma. Por ahí, más o menos, tiene una duración estimada de 40 horas clases. Entonces, en el primer módulo, marketing digital, luego vamos al siguiente módulo que sería Involve Marketing. Y luego, pues, tenemos el curso de marketing. Por ahí tenemos otros, como lo es el curso de SEO. Y también tenemos otros cursos adicionales, pero todavía no están habilitados. Esperemos que pronto ya estén disponibles. Entonces, para cualquiera de los tres módulos funciona de la misma forma. 16 horas clases, un módulo por cada curso que usted va a inscribir. Y, pues, tenemos la duración en horas clases. Una parte de la plataforma. O sea, por cada proceso que usted, por cada módulo que ustedes van a participar, tienen que realizar un proceso de inyección, ¿verdad? Eso normalmente se hace que con dos semanas de anticipación para lograr salir con toda la logística, más en base a fecha de inyección, solicitud de documentos, recordarles que en ocasiones hay ganas, etcétera, o de cosas. Lo que puede generar un poquito de información. Entonces, no se nos vayan a asombrar que en algún momento tengan su segunda semana de clases. Entonces, nosotros estemos requiriendo la nueva organización. Con la idea de salir con la fecha. Ahora, antes de continuar, yo voy a abrir un espacio para tener alguna duda, consulta en relación a lo que hemos visto ahorita. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ok, vamos a continuar. Con respecto a políticas de asistencia, es bien importante que tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros solicitamos el 80% de asistencia en las clases, asimismo como el avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje. También, es de mencionar que los horarios ya están establecidos. En este caso, tenemos un horario de una hora clase, que va de la una de la tarde a dos de la tarde. Y para este horario, o al menos este programa en específico, sí es importante que tengan la cámara encendida, ¿verdad? Ya que en ocasiones los videos, no es que siempre sean auditados en tiempo real, porque muchas veces al final, cuando ya terminó el módulo, los auditan de por qué no se tuvieron las cartas encendidas, ¿verdad? Ahora, la duración es de 60 minutos exactos. Aquí el profesor inicia la clase a la una, la finaliza a la dos, la grabación queda de 60 minutos. Si a usted se le complica conectarse a la una, y ya está libre a la una y veinte, pues usted conéctese, porque esos 40 minutos de conexión en tiempo real que usted va a tener, le están generando un puntaje a favor. No es que, ah, porque ya pasaron 20 minutos, yo lo conecto. No, conéctese, porque eso le va a generar el puntaje en la lista de asistencia que por parte de administración nos dejamos. Y también es importante trabajar ejercicios dentro de la plataforma de aprendizaje. Normalmente, si no me equivoco, esto va a una clase y hay una serie de laboratorios que se están desarrollando. No me he tomado el tiempo de revisar muy bien la plataforma, pero creo que funciona. Y ahora vamos a ver. Y luego tenemos algo importante, es un norma de convivencia básica, ¿verdad? Como mantener el botón de silencio habilitado, a menos que el profesor de indica sea diferente. El nombre completo es importante para que el profesor pueda pasar lista de asistencia. Esto se va a hacer durante los cinco minutos, se pasa lista de asistencia para que todos podamos iniciar el puntaje. Es una hora de clase, pasa como que volando el tiempo, entonces en el punto yo me conecto. Luego, si no estaba y el profesor ya pasó lista, pues en la asistencia que nos sacamos del Zoom, aparece cuánto tiempo. Cámara encendida, ya les mencionaba que es uso como que obligatorio, ¿verdad? Que la tengamos encendida, por eso antes de procesar, entonces se menciona si tiene su dispositivo móvil, si tiene acceso a internet, computadora, etcétera, para que tengamos la cámara. Participación activa siempre es importante, no solo es el hecho que me conecto, aparte tengo cámara encendida, pero yo nunca participé, ¿verdad? Entonces, es como que hay que estar constantemente participando en los temas de discusión que esté planteando el profesor, aportando, ¿verdad? Y de esa manera, pues vamos a tener una clase muy efectiva. Ahora, el uso de chats también que tenemos es de carácter académico, de tener cuidado con cadenas, memes, o cualquier cosa que se vaya a mandar dentro de los chats, porque es para que el profesor, ustedes mismos puedan compartir algún material, algún contenido, ¿verdad? Y pues eso, más que todo, en esa parte. Y luego es importante también mantener el respeto entre ustedes como compañeros del sector, ¿verdad? Y donde entran todas estas puntos dentro de las normas de convivencia, como tener cámara encendida, participación activa, es como un dando y dando. Si usted le está impartiendo algo, le espera que sea como que recibe, si usted le está impartiendo una clase, le responde y de esa manera está todo. Para ya como para ir terminando, acá, importantes las tareas de evaluación. Promedio de tareas, ya les mencionaba, y esto es para poder completar el curso simplemente. Las tareas ya están cargadas dentro de la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ahora, como ya dijimos, que son 16 horas clases en tiempo real, 20 horas en la plataforma, pueden adelantar contenido. Ahí no hay ningún problema porque la plataforma está 27. Entonces, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, todas las tareas, el tema ya que hubiera, tienen que estar completos antes de viernes, la medianoche. En este caso, con este curso específico, tenemos un detallito que sí van a haber clases todos los viernes y ya les vamos a explicar qué. Pero, entonces, los viernes, eso ya tiene que estar completo, ¿verdad? Para cargar esa información a InstaFord, y esto normalmente es una semana. O muchas veces las empresas solicitan el reporte por todo. Ahora, hay fechas límites para terminar las actividades, que esto normalmente se lo van a hacer de la administración al grupo de WhatsApp, donde les están mencionando qué día tienen que terminar a la sección de la plataforma. Ahora, el material de apoyo se ha compartido a criterio de... O bien, ya saben, con la plataforma adicional, se los comparte en formato digital. Ahora, hay algo importante, y es lo que les comentaba, cómo se ha estructurado el curso en esta ocasión. Bueno, normalmente nosotros promovemos los cursos del lunes a jueves. En esta ocasión, por un contratempo de fechas, que tenemos un shock fecha, cuidad del profesor y nosotros, pues iniciamos ahora. La fecha de inicio es 25 de octubre al 18 de noviembre de 2022. Estamos hablando de que son 16 clases. Ustedes sacan el calendario y hacen la cuenta, ¿verdad? Y dentro de estas fechas de ejecución, vamos a tener cuatro semanas clases, que serían la semana 1. Vamos a mencionar que son cuatro clases. Perdón, serían cinco clases. Se tiene que cubrir la sección 1. Dentro de la semana 2, se tiene que cubrir la sección 2 y el midterm. Luego en la semana 3, sección 3. Y así sucesivamente. Entonces, en base a estas fechas que nosotros tenemos acá, vamos a mencionar esto. Ok, iniciamos ahora. ¿Sí? 25. 25 de noviembre. Y el profesor no va a poder dar clases mañana 26 y el jueves 27. Pero retomamos el viernes 28. Por lo cual, estas dos clases nos van a hacer falta. A ver, vamos a tener que recompensarlas. Ya les he explicado. Vamos a ver. Iniciamos ahora 25. Ok, vamos al viernes 28. Continuamos con la última semana de noviembre. Iniciamos, de octubre, perdón, iniciamos noviembre. Este día, el 2 de noviembre, es feriado. ¿Sí? Feriado, entonces no vamos a tener clases. Nos corregamos también a un día viernes. Luego esta semana, tenemos que reponer estas dos fechas. El miércoles 26 y jueves 27. Entonces vamos a reponer el viernes acá, la de la fecha 26. Y luego el viernes 18 vamos a reponer la de jueves 27. Y con eso salimos prácticamente con las 10. En vez de como calendarios justos, sin tener que retrasar tanto. Entonces, eso más que todo es con respecto a la parte de los, de las fechas. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Nos explicaba que el día 2 es a suerto, ¿verdad? Sí. Entonces la clase la retomaríamos el día 4. El 4. Viernes 4, correcto. El 3, el 3 no va a haber clase. Sí, el 3 sí. Solo es el 2. Sí. Sobre todo. Ah, ok. Sí. En todo caso, el profesor le va a estar con. Alguna fecha porque. No sé, Nicole, si tiene alguna, algunas palabras, algunas indicaciones para el grupo. vamos a ver, tenemos acá la parte de la acreditación. Esto ya es por, por módulo aprobado, donde va a recibir el diploma por cada nivel. Las imágenes son de carácter ilustrativo, pero eso es más o menos lo que yo quería explicarle, ¿verdad? Ya luego, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, también pueden escribir por medio del grupo de WhatsApp que tienen ahí, ¿verdad? Además de eso, creo que se tiene que activar la plataforma de aprendizaje. También se les envió un enlace para que hagan la activación. Si en un dado caso tienen alguna duda, consulta, como les digo, ahí está la gente en el grupo de WhatsApp para que les pueda apoyar con ese proceso. Sería eso entonces de mi parte estimado para que usted pueda conseguir ahí, ¿verdad? clase. Si se cae el diploma, selección físico o lo recibirá en allá. Se le va a hacer la notificación de por qué medio lo van a recibir. Normalmente ya sea por la plataforma o se le da en el futuro, le estaríamos avisando. Gracias, gracias, míster. Cualquier cosa. Excelente, gracias, Jimmy. Muy amable. Bien, si gustan, continuamos entonces. Estas son las indicaciones generales, que usted y yo debemos tener en cuenta. Y ahora nos habíamos quedado en el punto de la publicidad. Dijimos que todo, 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 todo lo que usted y yo andamos lleva publicidad. Por eso decimos que el aire que respiramos está compuesto de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Ahora bien, y eso también, ¿qué me beneficia? En marketing digital, ¿en qué me beneficia que el aire esté compuesto de esta manera? Vamos a ver un poquito entonces qué es lo que tenemos para ustedes y qué es lo que se va a ir desarrollando dentro de las clases. En marketing digital vamos a ver la siguiente parte que es o los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Estaremos desarrollando la introducción al marketing como tal herramientas digitales, las estrategias de GoToMarket y la creación de una campaña digital. En la introducción al marketing, es interesante ver que el término se usa por primera vez en 1902 por el profesor E.D. Yones durante el curso impartido sobre la industria distributiva y regulador en Estados Unidos en la Universidad de Michigan. Antes de esto, no se utilizaba el término de marketing. El término de marketing, de hecho, es un término muy nuevo, que muchos todavía no saben cuál sería la traducción idónea. Algunos dicen que la traducción idónea es mercadeo, otros dicen que la traducción idónea es mercadotecnia, otros dicen que la traducción no hay y por lo tanto lo debemos dejar como marketing. Marketing tiene una abreviatura que es la MKT para aquellos que estamos por acá iniciando. El marketing fue orientado de diferentes maneras. El primer punto de marketing orientado 100% al producto. Durante aquellos años las empresas centraban sus esfuerzos en la eficiencia de la producción y la distribución. Pero a la espalda del consumidor. En este momento que se da este marketing, a la gente no le interesaba. A los mercadólogos, a las empresas no les interesaba si el producto tenía o no tenía éxito. Sino que simplemente decían, miren, fíjese que a partir de hoy vamos a fabricar llaveros. Y este va a ser el tipo de llaveros que vamos a fabricar de aquí en adelante. Y decían, ok, tenemos la plata, inventamos y fabriquemos un millón de llaveros. No habían hecho ningún estudio de mercado, no habían hecho nada, sino que simplemente decían, tenemos la plata y fabriquemos el millón de llaveros. En este momento es cuando las empresas empezaron, obviamente en la industrialización, industrialización a crear y a crear y a crear y a crear un producto. El problema está que mucho de ese producto no se vendió. El problema está que eso llevó a que las empresas fracasaran. Eso llevó a que las empresas siguieran produciendo algo que la gente no necesitaba. Y hago la aclaración acá. Encontramos en la historia también a un personaje dueño de una empresa de una manzana. ¿Se recuerdan cómo se llama? ¿Roxana? Ok. ¿A Paul? ¿Pero quién es el fundador? ¿Son dos? Steve Jobs. Gracias. Fíjense cómo es interesante el mercadeo, que nos recordamos de Steve Jobs, pero no nos recordamos de Steve Bosnia. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque en el caso de Steve Jobs, él no era el creador, él no era el fabricante del producto, sino que Steve Jobs era el que lo comercializaba. Fue el primero. Fue el primero que nos dijo que nosotros necesitábamos un dispositivo donde pudiéramos ampliar la imagen. ¿Se recuerda de los primeros iPhone que salieron? ¿Sí? Y fueron saliendo, fueron produciendo, 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 produciendo. No existía la necesidad de un dispositivo con cámara. Pero todos dijimos, cuando vimos el primero, ah, no, si este tiene cámara, yo también debo tener uno con cámara. ¿Y empezaron las personas? No se reconoce. No party, porque ah, no salió, Gracias.